Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en la Escuela de Danza Luz Lucero para dar inicio a los microprogramas de entrevistas a mujeres en el proyecto Rompiendo Estereotipos y Descubriendo las diversas realidades de las mujeres en la región de Atacama. Este programa es financiado por los fondos de fomento de medios de comunicación social del gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama de este año 2023. Hoy entrevistaremos a la maestra Luz para saber un poco lo que es la danza en la región y además veremos un poco de sus clases. Soy maestra de danza y consejera regional de cultura, pertenezco al Consejo Internacional de la Danza y al Colegio de Profesionales de Danza de Chile. Nace en el año 1989 por una necesidad de dar oportunidades artísticas a los niños y jóvenes de la región. Empezamos siendo muy poquitos y bueno, ya centenares de niños han pasado por nuestra aula y muchos de ellos abrazando la carrera de bailarín y otros llevando la vida disciplinada y responsable de lo que es un profesional también. Entonces yo empecé siendo muy chiquitita, a los tres años mi mamá me puso en una escuela de ballet, en una academia para posteriormente ir siguiendo, siguiendo hasta llegar al Teatro Municipal en Santiago y ya terminar mis estudios y posteriormente hacer un cuerpo de baile, pertenecer a un cuerpo de baile y ahí, bueno, nace la pedagogía con diferentes cursos y cosas en que uno se va y ahora también especializamos. Hoy nos encontramos en Espacio Minga para entrevistar a los Orfebre, Grecia Carvajal. Quiero que nos cuente qué es lo que es ser Orfebre acá en la región. Mira, yo soy orfebre, me dedico a la realización de joyas en plata y en algunas ocasiones en cobre, como para el rescate más que nada de la región. Mira, es una profesión, porque yo estudié, muy bonita, muy bonita, muy dedicada. Anteriormente como que siempre se relacionaba a los orfebres con varones, pero ya hace un tiempo ya las mujeres nos hemos posicionado en esta linda actividad de la orfebrería, donde se realizan joyas. La diferencia con la joyería, más que nada, es que las piezas son únicas, ya se realizan diseños inspirados y son únicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!